y a mí me está sonando saludos y para el mamito vaya aquí terminamos el enlace y completamente en vivo está pendiente sí porque no la verdad es que como se llama no y lo que pasa que y fíjate que como porque yo ya sentía que ya me tocaba que era 4 para traer una cantarada de agua de veras y de dónde arranja agua ahora que no te ayuda no como yo tenía lleno el barril tenía lleno en la fila a que guacal grande los dos que están ahí y uno grande que tengo ya no basta agua ya porque hoy somos bastantes no van a poner un volado como cisterna pero son caros solo eso solo el volado solo el puro volado vale ya instalado 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 vale mil dólares pero es una buena cosa pero los grandes porque allí en la casa un chiquito no da basta ah no en una tancada del baño se va pero fíjese que no sé si ese el adince tino fue el que les regaló mi mami porque ella tiene unos bien grandotes y le ha regalado cemento dejando láminas eso para porque como él le llevó el proyecto del agua también el agua potable el sentido para la cantidad de todos los que son así de bajos recursos esas boladas para que la no es que mucha gente dice más vale viejo conocido que no es que lo que pasa que hoy no van a ni el indio ni nada sino que ganó como ya hubo hubo torrento 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 y yo soy hombre mexicana pero es que no ganó por el físico de él sino que por el partido por quien una y si don goma y el indio que es bien querido por la gente le tiró le brocó a toda la gente porque el dijo yo voy también con este partido y la gente lo apoyó por eso muchísimo es bastante para diputados que se llama Serafín pobre Serafín ha dado guerra pero ha ganado Serafín sigue en Nueva? creo que si si Serafín creo que sigue en Nueva no yo creo que no si es diputado si es diputado o no mira el padre cree que me quiere tirar la cadena y es el que abre la boca es el que anda de jetón es el que te cargó es especial es el que estos hombres lo han quitado ya me imagino que mire para que no voy a pagar allá no los pongo que yo los de abajo si quieres probamos en un video y cuando uno así le puedes sacar el del que los medimos y le vamos a cortar acá a lo que ves habla ahí habla la chula habla la boca se ven los bonitos estos que eso que anda solo a ver como se le ven solo a ver como se le ven solo a ver como se le ven solo para ver como aquí por fuera se ve diablo dale se mueve su chefe ya la comenta jajaja no la llena solo para ver así lo mueve así ve y el que lo ponga chipe que va diablo jajaja jajaja porque no lo hace ustedes dígale Kenny me hacen ustedes a veces y le dicen tu jeje de pie cuando esperan que le hagan droga espérate espérate que nos faltó que Kenny hacerle que es para trabajo pues Kenny si es su trabajo jajaja jajaja hacerle que es su patrón es su trabajo jajaja así de siempre la enojada jajaja 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 hace cara enojada pues ah pues Kenny es su trabajo jajaja 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 pero me decía que lo hiciera porque chefe su trabajo me distinto ¿qué pasa? me decía si yo hay que iniciar el trabajo lo hace jajaja 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 nunca camarada mejor le aventé la cámara a ella y el chefe con una gran cara así jajaja jajaja más que una camarora pues en el caso voy a la camarora ah yo y Kike era el otro el otro entonces era camarora o camarora porque había un semana y Kile ven que el día torcida la mierda la Milena no la entiendes ya me gane decía chefe jajaja jajaja y Kike iba diciendo a la taza chefe jajaja 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 ay que yo me acuerdo de eso a ver si me da risa no se acuerda porque estaba bien chiquita como así jajaja jajaja y ese que animal es el que chita ah un tucco es como ahí de chefe que estaba que animal que él es la persona porque que es ni como jajaja no porque como que dicen para así no se que así no se cuanto pollo ah ok así es animal puede ser cualquier clase de animal así ah ok tucco vaca lo que sea puede ser cualquier animal tucco o cerdo jajaja o marcado puerco o marcado puerco o marcado puerco ya no 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 hombre ah pues nos vemos en un próximo video esperamos que hayan disfrutado de su domingo verdad que hayan pasado Rick en su casa no se salten los anuncios por favor porque con eso nos ayudan muchísimo verdad y vayan y ya somos ya 10.300 creo ya y aquí en reto vamos subiendo ahí ya más rapidito gracias a todos por el apoyo en los tres canales en diversión con familia borja aventuras y más con los borjas y retos y más con los borjas así que muchísimas gracias a todos nos vemos jodense y bendiciones